Los trajes tipo saestre son una excelente elección para aquellas a las que les encanta la elegancia y una imagen ejecutiva. Se adaptan a diversas ocasiones, desde reuniones de negocios hasta eventos formales. Y bueno, la verdad es que están muy de moda, así que hoy nos acompaña la asesora de imagen Priscila Coles, que además nos va a enseñar cómo lucir estas prendas y además cómo las podemos combinar en nuestro día a día, porque no solamente es para actividades tan formales, ahora las podemos utilizar en nuestro diario, que la verdad es que se ve bien bonito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien, Priscila? Buenas tardes para todos ustedes. La verdad que muy contenta de estar aquí en esta Semana Santa y nos tocó hablar de los trajes astre, porque llegaron para quedarse, porque no solamente para la oficina, sino que también para actividades formales o informales. Así es. Porque se utiliza mucho ahora con tenis. No sé si vieron los Oscars o los premios Grammys, muchísimos de los actores que ganaron premios fueron en su traje entero, bien divino, con tenis. Entonces, eso irreverente se está utilizando montones. Sí. ¿Quién le iba a decir, verdad? Antes yo no sé, ustedes que se dedican a esto de la industria de la moda, probablemente antes eso era impensable. Son sorpresas que nos da la moda y cómo va cambiando definitivamente. Bueno, qué bonito. Y además, como va cambiando, les queremos dar algunos de los estilos que trae Priscila. No solamente se imaginará usted el pantalón con el saco tradicional, sino, por ejemplo, vean esta primera opción que nos trae. Lo que queremos es enseñarles también cómo sacarle provecho, porque cuando se trata de trajes astre para ir a la oficina, a veces nos quedamos estancadas con lo mismo y no cambiamos. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos en verano, ustedes pueden utilizar un vestido estampado con un saco, con un saco de color. No importa ahora que no sea azul o el tradicional negro, que por supuesto siempre van a ser un clásico, pero se vale ponerle color a la oficina también, porque la moda definitivamente repercute en todos los ámbitos y la parte de trajes astre no se excluye en esto. Entonces, yo le puse un vestido básico con estampado en un largo, también eso es importante. Cuando vamos a la oficina no podemos utilizar una minifalda, tenemos que saber cuál es el largo correcto. En el caso de Katy, ella es una mujer muy alta y yo me animé a ponerle un vestido un poquito más abajo de la rodilla, pero una mujer metro cincuenta como yo, sí me lo pondría justo arriba de la rodilla, pero no más allá, porque entonces caemos en otro tipo de vestido que no es para la oficina. Hay que saber vestirse para todo momento y para toda ocasión. En este caso también, yo quería enseñarles, esto digamos es como lo que le llaman en Estados Unidos un mix and match, mezcle y combine. Entonces, este es un traje astre que no viene, digamos, junto, pero es exactamente la misma tela, el mismo color. Entonces, ustedes pueden tener el traje astre clásico y también poder jugar con las piezas durante el día a día, ¿verdad? Para lucir diferente con estas mismas piezas que tenemos en nuestro guarda ropa. Y que además pienso, por ejemplo, en este caso usted lo decide hacer con un vestido, ¿verdad? Que es un vestido largo, muy bonito, bastante estampado, ¿verdad? Y el color del traje, ¿verdad? Del saquito también es muy, muy fuerte. Entonces, no se ve cargado, sin embargo, sí se ve muy imponente el estilo que nos traía la primera modelo. Así es, tendencia, color, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver justamente ahorita, mucho color en estampados, mucho color en traje. Vea, por ejemplo, que además tiene un estampado de lunares, ¿verdad? Que se ve muy bonito el polka, ¿verdad? Bueno, ahí lo que hicimos fue que utilizamos el traje astre, ¿verdad? Sí, completo, porque es el mismo, el turquesa y el fusio es exactamente el mismo. Correcto. Ahí lo utilizamos en una sola pieza y para las mujeres que son más pequeñas, este tipo de traje no funciona mucho porque nos hace ver más estilizadas y más altas para tomar en cuenta. Le puse el detalle de la camisera con lunares porque primero es una tendencia muy fuerte y luego no nos encasillemos en el color monocromático. ¿A qué me refiero con monocromático? Un solo color. Quebremos eso, ¿verdad? Cambiemos con una blusa estampada, con una blusa que tenga ese detalle en tendencia y lo hacemos totalmente diferente. Vean qué divino que se ve, el fusia con los lunares. Sí, porque uno generalmente pensaría, bueno, este me lo pongo con una blusa blanca, completamente blanca, sin ningún tipo de estampado. O con un tocito tradicional. Ajá, correcto. No, no, no. Pueden animarse incluso a sacarle más colores que tenga un poquito de fusia la camisera o el top y logran hacer un efecto lindísimo. Aquí vamos también a hacer énfasis en los zapatos. A ver si nos vamos a los zapatos. Cuando se trata de trajes astre, yo les recomiendo utilizar... Ajá, bueno, que ella tenía zapatos tipo estileto. Ajá. Yo les recomiendo utilizar un zapato cerrado o un zapato boquita de pescado, como en el caso de nuestra modelo ahorita actual. Ok, el anterior era estileto, que es cerrado, de punta, muy tradicional, como el que ya ustedes están acostumbrados, ahora estamos viendo... Este es boquita de pescado. Ok. Yo no les recomiendo utilizar sandalia, ni plataforma, ni alpargata. Se ve raro. No se ve bonito, no se ve elegante. Ajá. Entonces, esos son detalles que a lo mejor uno hace la inversión en comprarse un buen traje sastre y se pone el zapato con una sandalia que nada que ver y ya está. Hasta ahí llegamos con el look divino que queríamos lograr y el zapato puede hacer la diferencia. Ok. Vuelvan a ver este saco. Aquí le vamos a hacer realce al saco. Ajá. El saco, un color negro de fondo que siempre nos encanta, pero con flores. Vamos a ver mucha flor también ahora en los trajes astres. Flores y estampados, que ya ahorita vamos a llegar al otro estampado que está muy fuerte ahora. Ajá. Esto es ponerle un poquito de color, algo divertido, innovador a nuestro guardarropa para la oficina. Y noten que le puse un zapato rojo, precisamente también para quebrar y no hacerlo como tan aburrido, porque a veces los trajes astres tienden a ser aburridos y nos tendemos a ver iguales. Ahí ustedes tienen ideas para lograr verse diferente día con día. Ok. Otra tendencia, Thais, muy marcada, es los sacos oversize. O sea, que parece que le quedan grandes a uno, pero eso es una tendencia muy marcada. Sí, ahí los hemos visto, que, ¿verdad? Bueno, como usted dice, parece que quedan grandes, pero no. Esto no quiere decir que me voy a comprar un saco talla L. Eso quiere decir que el saco talla S está diseñado un poquito, ¿verdad? Con las costuras que parezcan grandes. Así es. Es a propósito. Ok. Muy al contrario, un saco, un traje sastre como el que estamos viendo, que esta modelo es más petite, más estilo nosotras, Thais. Ok. Ok, pero esta es otra de las tendencias marcadísimas que tenemos ahora. Todo lo que son cuadros. Qué lindo se ve. Divino. Y esto se ve divino también con tenis, este juego. Les cuento, yo me lo dejé y me lo pongo con tenis y se ve... ¿Tenis de qué color te pondrías? De tenis. Blancos. Blancos. Sí, yo me ponía, pero puede ser negro, plateado. Y también le quise poner un top fucsia, digamos, como para que sea más llamativo, pero perfectamente puede ser algo más tradicional, ¿verdad? Eso iba a decir, ¿verdad? Este vestuario para una oficina con este color en fucsia se ve espectacular. Muy lindo. Se sale de lo tradicional, se sale de lo aburrido. El secreto está en el color que pusiste adentro, porque el saco y el pantalón están preciosos, ¿verdad? Y por sí solo llaman la atención, pero el secreto está, me parece, que en el color que elegiste. Y se ve totalmente diferente con una blusita blanca que incluso puede ser tipo camiseta y con los tenis blancos. Entonces, ahí ustedes pueden jugar también con esas piezas para hacerlo de oficina a noche, no sé, resulta ser que estamos en la oficina y nos queremos ir a tomar algo después. Entonces, simplemente me cambio la blusa de adentro y me cambio los zapatos, listo. Ya, es cierto. Look logrado, ¿verdad? Así es, bueno, vean qué linda esta opción, porque generalmente cuando vemos estampado de cuadros, que es tan serio, ¿verdad? Que es tan formal, uno piensa, ¿no? Ya con eso es suficiente. Pero bueno, Priscila, ahí justamente iba para donde la modelo para que ustedes vean. Si querés devolver su tirito, ¿para qué? Porque no le dije, pero lo voy a hacer. Ok, adelante, adelante. La espontaneidad aquí en vivo. Eso, de eso se trata. Estamos en vivo. Ok, ¿cómo transformar también un saco? Con un buen prendedor, puede ser también, ¿verdad? Y vuelvan a ver cómo cambia. Los prendedores son accesorios que nunca han pasado de moda, pero ustedes pueden valerse de ellos para transformar cualquier pieza, incluso un simple top de tirante. Le ponen, eso que andas vos, por ejemplo, Tais, un top. Tráigamelo de vuelta. Vamos a traerlo para que... Para ustedes, es que ustedes aprendan en casa. Sí, qué linda. No, lo que yo quería decir es que a veces uno ve un prendedor y uno jamás en la vida se lo pondría, tal vez con un saco, y se veía muy diferente. Ahora, con esta blusa, ¿verdad? Que vos decías, de tirante cambia completamente. Vuelvan a ver a Tais ahí. Ya le hicimos ahí el cambio total. Yo tal vez no le pondría el collar. El collar este, me lo quitaría. Y le pondría un arete como en perla, tal vez, y ya está. Qué lindo. Y le pondría una transformación en segundos. Muy hermosa vos. Ah, bueno. Ok, ahora usted me va a transformar este también con algo. Ajá, sí. Ajá. Pero ahí quería darle énfasis, no sé si tal vez los camarógrafos nos pueden hacer el favor de verle el detallito que tiene, porque trae unos accesorios que son unas bolitas, son unos canutillos en color... Color... ¿Plateado? Sí, es un plateado oscuro, ¿verdad? Eso se le llama color pewter, que lo hace totalmente diferente. Aquí sí vemos el oversize, ¿verdad? Los sacos que se ven más grandes, el pantalón amplio. Esto es lo que le dicen las chiquillas, muy cool. Muy lindo. Sí, es cierto, muy cool. Y luego, todo lo que son zapatos, carteras, incluso pantalones metálicos, ustedes pueden incorporarlo a este traje sastre. Bueno, evidentemente con un pantalón plateado, no, pero ¿cómo? Con el zapato plateado. Entonces le dan ese look totalmente moderno y listo, bien logrado. Y ahora le voy a poner un pañuelo para que ustedes vean. Katia, si querés ponértelo vos, porque vos sos altísima. Ok, y entonces aquí yo te ayudo que ustedes también pueden valerse de estas opciones. Listo. Entonces ahí está totalmente transformado. Ustedes saben jugar con el pañuelo. ¿Cómo lograr hacer esa florcita, por ejemplo? Ustedes van practicando al frente del espejo y ahí se logra. Muy bien. ¿Verdad? No crean que es que yo nací prendida y que ya les sé hacer la flor así instantáneamente. Pero si eso es súper carga. Eso es todo un proceso, ¿verdad? Pero vuelvan a ver cómo cambia también el traje sastre con los pañuelos. Es espectacular. Vean, trajes sastre, blusas lindísimas, estampados, sacos, zapatos. En fin, usted puede encontrar esto y muchísimo más. Si usted ingresa a las redes sociales de Boutique Valés, que se las voy a dar así, Boutique Valés, que así aparecen en Instagram, así aparece en redes sociales, en Facebook. Y puedes llamar al número 2289-8585. 2289-8585, fácil, muy fácil de aprender. Quedan ahí en San Rafael, cerquita. 8608-8989 es el WhatsApp. Para que usted, ahí me imagino que ustedes también recién pedidos. Ahí estamos, ahí estamos hoy, martes, miércoles, santos, trabajando en horario normal. Muy bien, me parece excelente. Gracias a Priscila por estas propuestas tan diferentes y a la vez a la moda para que usted ahí se atreva. Y recuerde que ahí están los números de teléfono para que la contacten. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a usted. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.